Encima ha salido hoy el señor Feijó en Televisión y ha dicho que nosotros tenemos que apoyarle en Murcia frente al sanchismo, al socialismo, igual que él ha apoyado al PSOE en Barcelona. Y digo, bueno, lo ha dicho así, entonces yo digo, bueno, este argumento me resulta preocupante porque el señor Feijó, que es muy centrista, pues no está muy centrado en este momento y está haciendo argumentos extravagantes, como el despiste, bueno, colosal, ese de decir que va a derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Y ha dicho que después de las elecciones va a llamar a Pedro Sánchez para que se abstenga o para que lo apoye. No a nosotros, a Pedro Sánchez. Y que si no le hace caso, que va a llamar a todos sus varones, ¿qué términos esos de hablar de varones? Bueno, va a llamar a todos esos para que le convenzan al otro de que derogue el sanchismo con Feijó. Bueno, es de ciencia ficción, es de no creer. Entonces, ante este despiste trágico, nosotros tenemos que mantener el tono, la tranquilidad, intentar argumentar como eso de la lista más votada. La lista más votada, la lista más votada. Oye, en Extremadura ganan los socialistas y dicen, otra vez el traga a la Vox, no hemos pasado y hemos entrado en el gobierno. La lista más votada, la lista más votada, en Barcelona, eso mismo que reivindicaba el señor Feijó, había ganado un separatista, pues han apoyado al Partido Socialista, no es la lista más votada. La lista más votada en Vitoria era Bildu. Y el Partido Popular también ha dicho, bueno, pues aquí no. Pero es que resulta que el señor Feijó ha dicho estos días que él, si no es la lista más votada, no va a gobernar. Entonces, imaginaos que los socialistas ganan por un escaño. Este señor renuncia a gobernar, este señor abandona a los españoles. Bueno, pues yo quiero decir que nosotros no. Si hay un solo escaño más en una mayoría alternativa para echar al socialismo, nosotros vamos a intentar construir esa alternativa. Gracias. 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 Gracias.